Dios te dice hoy, si crees y pones toda tu confianza en mí, verás mi gloria sobre tu vida. Hijo mío, en este día quiero que prestes atención a las palabras que tengo para ti. Conozco tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones y todo de ti. No hay un solo segundo en el que aparte mi mirada de ti, así que puedes estar seguro que sé por lo que estás pasando últimamente. Has mirado alrededor y te preguntas si realmente los sueños que he puesto en tu corazón y las promesas que te he dado algún día se harán realidad. Sé que ahí afuera todo pareciera estar en contra y que en muchas circunstancias, en vez de acelerar y acercarte más a aquello que anhelas, pareciese como si te alejaran más y más de tu anhelo. Pero en este día quiero traer paz a tu corazón y decirte que no es así, que yo no me he olvidado de tus sueños, suspiros y peticiones, que yo estoy al cuidado de ti, aún del deseo más pequeño hasta ese anhelo que aún parece ser imposible. Yo estoy a tu lado, amado hijo. Yo soy tu Dios que te cuido y protejo como un tesoro mi propósito en ti. Que escucho tus peticiones y ruegos y que día a día trabajo a tu favor. Sin embargo, en este día quiero que abras tus ojos y entiendas que mi manera de obrar no es como la tuya y que mi proceder trasciende las circunstancias externas. Que cada cosa que hago va más allá de impactar sólo tu temporalidad, porque con cada cosa que hago en tu vida, mi deseo es impactar tu eternidad. Es por esto que quizá hoy te preguntas el por qué aún no ves realizado lo que anhelas. Y mi respuesta es que yo estoy más interesado en hacer algo en ti a través de cada situación, más que sólo en hacer realidad aquello que anhelas. Tú me has conocido y hoy quiero recordarte que todo lo que he prometido lo haré realidad. Pero necesito que dejes de creer que las cosas sucederán cuando todo a tu alrededor esté en las condiciones perfectas que tú esperas. Quiero que creas que yo haré, aunque a tu alrededor todo indique lo contrario. Quiero que quites tu fe de las circunstancias y de lo que tus ojos pueden ver, y empieces a tener esa fe auténtica y verdadera en mí, en mis promesas y mis palabras. Quiero fortalecer tu corazón y que empieces a confiar en mí. Mi anhelo es que cambies tu actitud frente a las circunstancias, que dejes la queja a un lado, el negativismo, el conformismo y todo sentimiento de duda, incertidumbre y temor al fracaso. Recuerda una vez más lo que tener fe significa, pues te he dicho, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es por esto que desde ya es necesario que empieces a activar tu fe en mi poder y en las promesas que te he dado. Agradeceme desde ya por lo que haré en tu vida, porque tu fe activará los tiempos perfectos que he planeado para ti. Haz tu trabajo de creer en mí y yo me encargaré de hacer posible lo imposible. Cuando das un paso de fe en mi nombre y con toda certeza, yo estoy dispuesto a abrirte las puertas que por mucho tiempo has estado esperando. No permitas más que tus emociones te dirijan. Antes bien, cada vez que venga la incertidumbre a tocar la puerta de tu mente y de tu corazón, derríbala con el poder de mi Espíritu Santo y de mi bendita palabra. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y yo soy tu Dios, fiel, poderoso, verdadero y amoroso. Y la obra que empecé en ti, la llevaré a cabo. Mi palabra en tu vida no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual la he enviado. Levántate en poder, porque yo soy quien te animo y fortalezco. Levántate en fe y cree lo que ha de venir, porque si tú crees en mí, verás mi gloria brillar sobre tu vida. Las montañas se moverán y lo que parecía imposible será la muestra perfecta de que yo siempre estoy dispuesto a obrar a tu favor. Recibe de mi paz y llena tu mente y tu corazón de certeza. Haz tu parte y yo haré la mía. Porque mis planes para ti son de bien. Mi manera de obrar siempre es perfecta. En mí hay en todo tiempo esperanza. Así que pon toda tu confianza en mí y jamás serás defraudado. Cree en mí y verás mi mano poderosa obrando a tu favor. Pues yo soy especialista en trabajar aún en medio de la más desafiante circunstancia. Te invito a que puedas elevar esta oración poderosa, pues Dios está atento a escucharte. Oremos Mi buen Dios, fiel, misericordioso y todopoderoso, me acerco en este día ante tu presencia. Te reconozco como el Señor de mi vida, mi Padre y mi fiel amigo. Gracias por recibirme siempre que decido acercarme a ti y rodearme con tus brazos de amor. Gracias porque en tu presencia es donde encuentro paz y calma para mi alma angustiada. Gracias porque sé que en ti está el poder y la fortaleza que necesito para vivir. Gracias porque en ti mi vida cobra sentido y dirección. Bendito Padre, Tú conoces los anhelos y las peticiones de mi corazón. Sabes lo que necesito aún antes de que pueda salir una palabra de mi boca. Porque Tú eres mi Dios y mi Creador. Y jamás has quitado tu mirada de mí. Sin embargo, sabes también que he dejado entrar la duda a mi mente y a mi corazón y que debido a esto, hay momentos en los que me desanimo. Perdóname, porque he creído más en las circunstancias externas y he puesto mi confianza en las situaciones y en las personas más que en ti. Perdóname, Señor, porque sin darme cuenta he menospreciado tu poder y la veracidad de tus palabras, olvidándome de que Tú todo lo puedes. Es por esto que decido cerrar mis oídos a toda voz contraria a la tuya. No me dejaré guiar más por las malas noticias ni por comentarios negativos. Antes bien, en medio de esto seré luz y tendré una palabra de esperanza para que así otros, al ver lo que Tú harás en mi vida, puedan saber que si Tú vas de nuestro lado, no debemos temer a nada, pues aún en medio de las pruebas, Tú siempre estarás obrando. Gracias, porque este día, por medio de Tu voz, he entendido que Tu manera de obrar no es como la mía y que Tú estás interesado en llevar mi fe a otro nivel. Es por eso que te pido que me llenes de la fortaleza que necesito para hacerte fiel, aun cuando las cosas no sigan el curso que yo esperaba. Y dame la perspectiva correcta para entender que aunque con mis ojos físicos no pueda ver, Tú sigues obrando a mi favor. Agomías estas palabras del salmista. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Ayúdame a entender que Tú estás más interesado en trabajar algo en mí a través de esta prueba de fe. Ayúdame a saber que mientras más difícil parezca que mis peticiones se hagan realidad, es justo este el escenario perfecto para que mi fe sea aumentada y perfeccionada. Decido y propongo en mi vida que no creeré a las mentiras del enemigo que quieran venir a debilitarme, sino que me levantaré en fe creyendo que siempre estás escuchándome, cuidándome y obrando a mi favor. Anhelo con todo mi corazón agradarte, sin importar que deba esperar mis peticiones por algún tiempo, porque sé, amado Dios, que Tú estás en control y absolutamente todo lo que esté en Tus manos dará fruto en el tiempo perfecto. Tu palabra dice porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigo de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Por eso decido que cada circunstancia no me debilitará ni me hará dudar, sino que por medio de ella mi fe se perfeccionará y aumentaré mi fortaleza en Ti, porque Tú eres mi Dios, único, real y verdadero, que trabajas en mi vida, que recompensas a los que confiamos en Ti y que jamás dejas a Tus hijos en vergüenza. Mi fe, mi esperanza y mi confianza están puestas en Ti. Y sé que hoy se activó el tiempo de ver Tu gloria brillar en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuándo subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!